Desde el momento en que te vi todo cambió, tu sonrisa iluminó mi mundo, me enamoró Cada día a tu lado es un regalo divino, eres mi amor, mi destino En tus ojos encuentro paz y ternura, cada caricia tuya es pura dulzura Es el sueño que nunca pensé realizar, no hay nada más que buscar Las noches sin ti son largas y frías, tu calor me abriga, eres mi alegría Contigo a mi lado no hay nada que temer, eres mi razón de ser Cada palabra tuya me llena de emoción, eres la melodía de mi corazón En cada abrazo encuentro mi hogar, mi amor sin par, los días son mejores cuando estás aquí Eres el sol que ilumina mi existir, tu risa es la música que quiero escuchar Eres mi eterno soñar, en tus brazos encuentro mi refugio y paz Cada momento contigo es una bendición más Eres el poema que siempre quise escribir, mi razón para vivir Tu amor me da fuerzas para continuar, eres mi guía, mi luz, mi faro en el mar No hay nada que pueda separarnos jamás, mi eterno compás, los sueños que juntos hemos tejido Son la prueba de que nuestro amor es bendecido Cada día a tu lado es un tesoro sin fin, mi principio y mi fin, el tiempo pasa Pero nuestro amor perdura, en cada zona esa tuya encuentro la cura Eres el refugio en mis días grises, mis días felices, las estrellas en el cielo nos ven brillar Eres mi deseo en cada noche estival, en cada beso tuyo halló mi paz, no he vuelto atrás Eres el aire que respiro cada día, la esencia de mi ser, mi mayor alegría Tu amor es el regalo más grande que recibí, mi razón de vivir En cada paso juntos, escribimos nuestra historia, un amor eterno, lleno de gloria Eres mi fuerza, mi paz, mi ilusión, mi única razón Las pruebas que enfrentamos, nos hacen más fuertes, eres mi consuelo en la tristeza y en la suerte Contigo a mi lado, sé que puedo volar, mi hogar en el mar Los momentos contigo son mi tesoro, eres el amor que siempre atesoro Cada día a tu lado es un milagro, mi más bello halago El amor que siento es puro y sincero, eres mi todo, mi amor verdadero En cada latido, en cada suspiro, mi amor infinito Eres mi principio, mi medio, mi fin Contigo a mi lado, sé que puedo ser feliz No hay nada en este mundo que nos pueda separar, mi amor sin igual O que no hay nada en este mundo que nos pueda separar, mi amor es mi corazón No hay nada en este mundo que nos pueda separar, mi amor es mi corazón Gracias.